Bueno, acá estamos con la compañera Gladys Mustamante, delegada de ATE, de la parte de Educación. Gladys, por favor, tu opinión acerca del paro y cómo está viviendo de ATE también estas jornadas permanentes de protesta, creo que van a generar un cambio importante dentro de la agencia de trabajadoras. Bueno, buenos días sobre todo, y primero sobre decirle a los compañeros muchísimas gracias por estar, porque la verdad que esto es importante para todos, no solamente por ser CTA y ATE, sino en general para todos los trabajadores que hoy estamos en las mismas condiciones. Muy bueno el paro, muy buena movilización en todos los cortes que tenemos, y bueno, pedirle a la señora Presidenta que tome conciencia de los trabajadores que menos tienen, que esto no es contra el pueblo, sino que ella tiene que ver la necesidad de cada uno. Nosotros solo pedimos que siga adelante con su proyecto, con todo lo que ella tiene, pero sí también queremos que realmente se fijen lo que es nuestros trabajadores. Muchas gracias Gladys.